Noticia de último minuto, exclusivo Patriotas. Pence testificó ante el gran jurado que investiga a Donald Trump por lo del Capitolio el 6 de enero. El exvicepresidente estuvo declarando puerta cerrada durante más de cinco horas, según reportes. El exvicepresidente McTance compareció este jueves ante el gran jurado federal que investiga los intentos del expresidente Donald Trump de anular los resultados del 2020. Los reportes indican que Pence testificó a puerta cerrada durante más de cinco horas, lo que marca un hecho histórico, pues es la primera vez en la historia moderna que un vicepresidente se ve obligado a testificar sobre el presidente para el que sirvió. Además, su comparecencia podría tener implicaciones políticas importantes ya que Pence podría competir contra Trump en las elecciones primarias para la carrera presidencial de 2024. Mis Patriotas, el Judas Pence dejó claro que considera que el exmandatario fue responsable de los disturbios que ocurrieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y afirmó que la historia se encargaría de responsabilizarlo. El presidente Trump se equivocó. No tenía derecho y sus imprudentes palabras pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio ese día. Sin embargo, no ha dado mayores detalles respecto a los días previos a lo que pasó ese día. Por lo que su testimonio bajo juramento podría representar un avance significativo para la investigación del fiscal especial Jack Smith, mismo funcionario del Departamento de Justicia DOH, que está indagando el caso de la redada de Mar-a-Lago. Me gustaría refutar estos comentarios de la siguiente manera, mis Patriotas. Es importante señalar que la comparecencia del exvicepresidente Pence ante el gran jurado federal no es una prueba de culpabilidad por parte del presidente Trump. Por otro lado, la afirmación de que Pence considera que Trump fue responsable de los disturbios en el Capitolio es una interpretación sesgada de sus declaraciones. En cuanto a la redada en Mar-a-Lago, esa es una cuestión completamente diferente y no tiene relación con la comparecencia de Pence ante el gran jurado federal. En resumen, mis amigos, mejor que todos los demócratas que quieren acabar al titán Donald Trump se vayan a la China y que viva Trump presidente 2024. Gracias por ver el video.